hola gente apaña de youtube aquí yoli bienvenidos a este vídeo especial de buenos deseos navideños y repaso del año en el canal cuánta cosa hemos hecho lo dimos todo muchas gracias por acompañarme en este año tan complicado para todos sigamos con fuerza y renovemos la ilusión de cara a 2021 seguiré creando mis cositas repletas de minipiezas marca de la casa mis pandillas varias y otras cosas que maquinen las musas os deseo que paséis unas felices fiestas y que el año nuevo nos traiga ilusiones paz felicidad y mucha salud para todos gracias a los de siempre y a los que se fueron sumando este año ha sido un gustazo preparar todas estas ideas y compartirlas con vosotros feliz navidad para mi gente apaña gracias